Hablamos con el señor Lauren, que nos presenta el caviar auténtico, genuino y él es el gerente, director y gerente de la empresa con lo cual vamos a conocer un poquito más de este producto ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, cuéntanos el producto que has traído a este desfile gastronómico aquí en la Caban de Nometero Pues he traído el caviar per se, caviar de Esturión que estamos produciendo en Aragón, en Navarra y de dos especies diferentes, que son el Bairi y el Nacari ¿Qué diferencia hay? Bueno, son especies muy diferentes, como por tamaño porque uno se queda sobre los 6-7 kilos cuando la hembra llega a madurez sexual para poder dar el caviar y necesita 6 a 7 años en cuanto a la otra especie, pues son anuales que pueden llegar hasta los 80 kilos y tienen entre 12 y 14 años Cuéntanos un poquito de las instalaciones, cómo se crían, cómo se hace el proceso Bueno, nosotros tenemos un agua fantástica porque estamos a pie de los Pirineos Recibimos agua del deshielo de la montaña que tenemos cerca de nosotros Tenemos tres ríos fantásticos El río Aragón, el río Gallego y el río Gosinca que suministra un agua de máxima calidad porque encima tenemos un parque natural de Monte Perdido y Ordeza y una reserva de la biosfera de Viñamala O sea que una calidad de agua, un entorno de naturaleza privilegiada Bueno, nos estás preparando de diferente manera ¿Cómo se aconseja? ¿Qué aconsejas para estos paladares tan exquisitos? ¿Cómo lo aconsejas? Bueno, yo siempre aconsejo comer el caviar solo o sea que sin tostadas, sin blini, sin nada para poder disfrutar de verdad de lo que es un caviar tradicional con su aroma, su textura, su cremosidad entonces así generalmente ponemos una nuez de caviar en la mano y lo catamos directamente y por supuesto lo que no puede faltar es un buen vino blanco o una buena copita de champán bien fresquito Enhorabuena por supuesto, muchas gracias Muchas gracias a ustedes